Hola amigos, bueno, hoy ya que he rotado algún que otro vídeo, pues ya me he animado a hacer uno más, este pues la verdad es que no sé si le puedo ayudar a alguien o no, pero la idea de todos estos vídeos es ir mejorando, depurando nuestras técnicas y ir haciéndonos, como diría yo, pues unos pescadores lo más completo posible, ¿vale? Yo voy a enseñar una cosilla que suelo llevar yo también en la caja de pesca y que ha habido noches, pues que la verdad que cuando no me ha tocado el pescado con esto, la verdad es que cuando he cambiado los bajos de línea y le he puesto esto, pues he empezado a tocar, mirad, lo que vamos a ver en este vídeo es de cómo ponerle lo que son bollas, bollitas a nuestros bajos, a nuestros bajos de línea, para que, vamos a ver cómo lo explicaría yo Cuando vamos a pescar a zonas de algueros, ¿vale? El cebo se queda abajo en la alga, se queda enterrado ahí, no tocamos, ¿vale? Cuando vamos a zonas de algueros, yo particularmente siempre pesco con flotadores a fondo Cuando a veces el mar está, el fondo se ha quedado muy tocado, turbio esto, que tampoco toca el pescado había noches de que venga y venga y venga que avanzar y venga que aprobar este bajo y este otro y gametas centrales y para arriba y para abajo y no había manera de tocar el pescado con un cebo, con otro y con tal ha sido coger, cambiar, cambiar el bajo, ponerle flotador, venga, voy a probar a ver, pum, y empezar a tocar el pescado, ¿vale? Entonces, pues para gente que la verdad que no ha usado esto nunca, ni en algueros ni demás, pues nada animadlo a que esto lo llevéis mínimo, lo llevéis siempre en vuestra caja de herramientas, perdón, caja de herramientas, sí, la caja de pesca, ¿vale? Mirad, vamos a ver cómo se monta, es así de simple y así de sencillo Voy a coger un anzuelo, no lo voy a usar de los montados, para que lo veáis Mirad, vamos a ver Bueno, cogemos el anzuelo, ¿vale? Voy a coger un anzuelo, así de pequeñita, microbollas, ¿vale? Depende el, digamos, el peso del cebo que le pongamos, pues así Le pasaremos la microbolla ahí Y se la dejamos así, tal cual Así Lo único que, claro, esto, una vez vamos a suponer que el cebo viene por aquí, pues se quedaría así ¿Vale? Y dice, ¿y esto así? Sí, esto así, así, ¿vale? Y luego las que suelo usar yo, la verdad es que son un poquito más grandes Son este tipo, ¿vale? Que lleva, pues, el sistema, pues, como los... Los topes de silicona, que vimos en otro vídeo, igual Cogemos, lo pasamos así Lo hacemos doble Y ahora, una vez que lo tenemos doble ¿Vale? Lo que hacemos es, lo corremos adentro de la línea ¿Vale? Lo corremos dentro de la línea Una vez que ya lo tenemos dentro de la línea Pues de la parte más corta En este caso esta, pues, tensamos de ella Vamos a ver si podemos Tensamos de ella Y se queda dentro ¿Vale? Se queda dentro de la línea Dentro ya de la línea Y nada, y la misma operación Ya lo deslizamos A la altura que queramos Lo ponemos a la altura del cebo que queramos Y nada, pues ya esto como siempre Nuestra vaga Y esa sería la idea Esto a fondo ¿Vale? Vamos a ver, aquí tengo el plomo montado ¿Vale? Esto iría, pues, como siempre ya, vamos Paso a paso Como siempre Esto ya A fondo Ya os digo, ya os digo que esto Para zonas de alguero Para cuando el mar está tal Para especies que no comen a fondo Que comen un poco por encima La verdad que da resultados Y nada, como os he comentado Intentar hacernos Lo más completo posible En el tema de pesca Y por lo menos, pues, nada Que cuando entremos a una tienda de pesca Digamos, hostia, las microbollas Esto es para esto Esto es para lo otro Y sepamos un poco Para qué vale cada cosa Venga, pues desde aquí Ya sabéis, como siempre Un saludo a todos